¡Libertad! 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 Comunitarios del Distrito Municipal de Sabaneta, del municipio de San Juan de la Maguana, pidieron a las autoridades dejar en libertad a un hombre que en defensa propia le quitó la vida a un nacional haitiano que intentó atracarlo. Los manifestantes expresaron que el señor Cristino Sánchez es un hombre dedicado a su familia y a su trabajo, por lo que las autoridades deben tomar en cuenta que este fue víctima de la delincuencia, resultando con varios machetazos en distintas partes del cuerpo, heridas estas que se las ocasionó el nacional haitiano que intentó atracarlo. Sobre la situación que Cristino es un hombre serio, un hombre de su trabajo y su hogar, y ese moreno le echó a perder a él su fortuna, como le digo, que lo ha echado a perder su trabajo, porque mira donde está impedido ahí, trancado, por ese moreno salirle a quitarle, a atracarlo, porque él andaba solo y se aprovechó el moreno de él. Entonces la defensa es permitida, lo que el moreno hizo, lo que Cristian hizo fue una defensa propia, porque no se podía dejar matar del moreno. Entonces, ¿qué de ustedes exigen? Libertad para él, libertad para él, eso es lo que queremos, verlo fuera de ahí, que él no tenía culpa de eso, eso fue el moreno que tuvo esa culpa. El señor Cristino es un hombre honorable, el cual se ha dedicado siempre solamente a su trabajo, ha sido un hombre honorable, yo soy el vecino de él, y doy testimonio de que es un hombre serio, muy bueno, y ese haitiano, aquí lo que hacía era atracar, los mismos haitianos, y hace daño, una persona dañina, en contra de un hombre serio y bueno, honorable, gracias. Mire, nosotros estamos adolecidos con este caso que le ha sucedido a este hombre a Cristiano, no ha ocasionado por él, ha ocasionado por un sinvergüenza. Si la comunidad anterior no hubiéramos dado cuenta de eso, nosotros mismos lo hubiéramos sacado o entregado a la justicia. Tuvo muchos problemas también con más personas, pero mientras tanto, mire a ver lo que hacen por Cristiano, porque nosotros apoyamos lo que se haga y que él salga en libertad. Sí, sí, libertad. Mi papá ha sido un hombre trabajador, se ha dedicado para mantenernos nosotros. Mi papá es un hombre que nunca se ha visto en problemas como estos. Ese haitiano le salió en una cañada para asaltarlo y quitarle su pertenencia. El haitiano le entró a machetazo, él como pudo, pudo defenderse. Mi papá es un hombre serio, queremos libertad para mi papá porque lo queremos. Tanto sus nietos como sus hijos y todo el vecindario está indignado, no solamente porque él está ahí, sino porque él está pagando por una injusticia, por alguien que es un ladrón, que tiene jarta, así lo voy a decir, tiene jarta a la comunidad. Eso es lo que nos tiene indignados. ¡Queremos libertad, carajo! Para hablar por ese hombre, es un hombre que no se merece estar como está. Es un hombre de trabajo, un hombre humilde, un hombre que no tiene colacal de piscis, que nosotros no conocemos ningún fallo de él. Es un hombre honesto, trabajador, y supuestamente a lo que yo supe, lo que Diva era para su trabajo. Compatriotas del nacional haitiano fallecido, lo calificaron como un delincuente, que mantenía en zozobra los comunitarios de allí, a los cuales atracaba a plena luz del día. Mira, esa haitiana tiene, Dios mío, todos los haitianos tienen problemas con esa haitiana, y dominicanos también. Y ese haitiano, y atracaba a la otra haitiana, y quiere matarlo, y quiere atacar yo mismo, ese haitiano fui a mi casa para matar a mí, para coger mi cuarto a mí, yo te leito, yo te tiene, yo está cansado con ese haitiano, Dios mío, gracias a Dios, ese haitiano quitar de aquí. Mira, ese moreno mismo, él mismo quiere engancharme en un problema, él robó dos computadoras, a quien que vino a ofrecer, soy yo, y yo llamé al dueño para quitar el celular a él. Y a un moreno mío, que está trabajando en el escándalo, él robó un teléfono, ese tipo es ladrón, es un delincuente, porque él es mi paisano, pero si él tiene un defecto, yo tengo que decirte, bien. Ese tipo no respeta la cosa ajena, ni para poner mano, es de todo. Él no respetaba a nadie. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.